Dedicado a esos hombres que no caminan con el F Y la mujer de hoy tiene mucho que invertir La mujer de hoy tiene mucho que invertir Pa' ponerse buena cada vez que va a salir Pa' ponerse buena cada vez que va a salir Si tú estás sin dinero, no te enamores Si estás sin dinero, no te enamores Que salen caros, esos mujerones Y es que salen caros, esos mujeres Y si tú no tienes dinero, pa' que te enamoras Si tú no estás parado, pa' que te enamoras Si tú no estás montado, pa' que te enamoras Si no tienes billetes, pa' que te enamoras Pasar vergüenza, pasar vergüenza La mujer de hoy gata mucho en maquillaje La mujer de hoy invierte mucho en su belleza La mujer de hoy invierte mucho en manicure La mujer de hoy gata mucho en su cabeza Si tú estás sin dinero, no te enamores Si estás sin dinero, no te enamores Porque salen caros, esos mujerones Porque salen caros, esos mujerones Y estoy en busca de la esposa de Paco La vaca Con los cocotillos Míralo Si tú no tienes dinero, no te enamores Si estás sin dinero, no te enamores Porque salen caros, esos mujerones Porque salen caros, esos mujerones La mujer de hoy gata mucho en ropa buena La mujer de hoy gata mucho en pintalabio La mujer de hoy invierte mucho en su perfume La mujer de hoy invierte y gata mucho a diario Pa' compra unos jeans Soy con papeleta Un par de vestidos Soy con papeleta Una cartera buena Soy con papeleta Un par de zapatos La mujer de hoy invierte y gata mucho en su perfume